Buenas noches ingeniera y compañeros, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablarles acerca de Python. Voy a presentar al grupo a continuación, el ingeniero Kevin Rolando Contreras, el ingeniero Luis Miguel Quintana, el ingeniero Carlos Emiliano Salguero y mi persona Claudia Somara Rojas. Para iniciar vamos a ver qué es Python. Podemos ver que es un lenguaje de programación de scripting, pero vamos a preguntarnos, ¿qué son los lenguajes scripting? Los lenguajes scripting son aquellos lenguajes que usan un intérprete en vez de ser compilados. Es opuesto a Perl, lenguaje con el que se rivaliza amistosamente. La mayoría de usuarios de Python le consideran como un lenguaje más amplio y elegante a la hora de programar. Continuamos con qué es Python. Podemos ver que nos permite separar el programa en módulos. El Python nos permite separar el programa en módulos. Este lenguaje tiene una gran variedad de módulos estándar que se pueden utilizar para programar. O incluso como una base para aprender a programar en Python. El Python es un lenguaje interpretado a lo que ahorra muchísimo tiempo en la creación de los programas, puesto que no es preciso compilar su código. El intérprete que usa el Python se puede utilizar de modo interactivo, lo que nos permite experimentar con este lenguaje mientras programamos. Continuamos con el siguiente que es permitir que podamos programar en varios estilos. Este lenguaje es un lenguaje que nos permite que podamos programar en varios estilos. Entre ellos la programación orientada a objetos, la programación estructurada, la programación funcional, la programación orientada a aspectos. A esto se le conoce como un lenguaje de programación multiparadigma. Python es definido como un lenguaje de programación multiparadigma. Porque implica que no se trata de forzar a quienes programan a que interioricen un estilo de programación en especial. Sino que son varios los estilos que se pueden implementar. Entre ellos programación imperativa, orientada a objetos, funcional y otros paradigmas a incluir en extensiones. Por otro lado, Python se caracteriza porque usa tipado dinámico y conteo de referencias al administrar la memoria. Además, se destaca su resolución dinámica de nombres, por ende, enlaza un método y un nombre de variable al ejecutar el programa. Es un lenguaje interpretado, lo que significa que no se necesita compilar el código fuente para poder ejecutarlo. Lo que ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo e inconvenientes con una menor velocidad. Seguimos hablando de lo que es Python. Dice que es un lenguaje de programación que facilita su extensión. Otro de los objetivos al diseñar este lenguaje de programación es facilitar su extensión. Por esta razón, es relativamente sencillo que se escriban módulos nuevos. Estos pueden ser en C o C++. Python puede ser incluido en ciertas aplicaciones que requieran en una interfaz que se pueda programar. Vamos a proseguir con un poco de historia. La historia de Python, como lenguaje de programación, inicia a finales de los 80 y a principios de los 90 con Guido Van Rossum, una historia de 29 años de desarrollo. Vamos a ir haciendo una cadena de fechas para que podamos ir viendo la historia a profundidad. En una nevidad de 1989, Guido Van Rossum, quien trabaja en el Centro de Investigación Holandés, decidió empezar un proyecto como pasatiempo, dándole continuidad a ABC, un lenguaje de programación que se desarrolló en el Centro de Investigación Holandés. ABC fue desarrollado a principios de los 80 como alternativa BASIC. Fue pensado para principiantes por su facilidad de aprendizaje y uso. Su código era compacto pero legible. El proyecto no trascendió ya que el hardware disponible en la época hacía difícil su uso. Así que Van Rossum le dio una segunda vida creando Python. A Kido Van Rossum le gustaba mucho el grupo Monty Python. Por esta razón, escogió el nombre del lenguaje. En 1991, Van Rossum publicó el código de la versión 0.9.0 en Old Source. En esta versión ya teníamos disponibles clases con herencias, manejo de excepciones, funciones y otro tipo de modulares. En esta versión aparece un sistema de módulos adoptando el módulo A3, un lenguaje de programación estructurado y modular, el cual Guido describe como una de las mayores unidades de programación Python. En 1994 se creó Comlan Python, un foro de discusión de Python que marcó un hito en su popularidad y multiplicó su cantidad de usuarios. También en 1994 llega la versión 1.0, que incluyó herramientas de programación funcional como Lambda, Reduce, Filter y Map. Herramientas que llegaron al lenguaje gracias a Hacker, The List, una familia de lenguajes de programación de computadora de tipo multiparadigma. La última versión liberada del Centro de Investigación Holandés fue el Python 1.2. En 1995, Van Rossum continuó su trabajo en la Corporación para Iniciativas de Investigación Nacionales en Virginia, donde lanzó varias versiones del lenguaje. Para la versión 1.4 vemos nuevas características, muchas inspiradas en módulo A3 y además soporte building para los números complejos. Para el 2000, el equipo principal de desarrolladores de Python se cambió a vopen.com para formar el equipo de vopen Python Labs, Corporación para Iniciativas de Investigación Nacionales, lo cual pidió que la versión 1.6 fuera publicada al momento en que el equipo abandonó Corporación para Iniciativas de Investigación Nacional. La versión 1.6, publicada en la Corporación para Iniciativas de Investigación Nacional, incluye una licencia sustancialmente más larga que la de sus versiones anteriores publicadas en la Corporación para Iniciativas de Investigación Nacional. La nueva licencia incluía una cláusula indicando que ésta se regía por las leyes de Virginia. La Free Software Foundation o Fundación del Software Libre fue creada por Stallman, con el objetivo de incentivar el software libre. Argumentó que la cláusula era incompatible con la licencia pública general, así que acordaron cambiar Python a una licencia de software libre, que lo haría compatible con la licencia pública general. Por esto, Python 1.6.1 es básicamente lo mismo que 1.6, con un par de arreglos de bugs y una nueva licencia compatible con la licencia pública general. En el 2001 se crea la Python Software Foundation, la cual que a partir de Python 2.1 es dueña de todo el código, documentación y especificaciones de lenguaje. La fundación se basó en el modelo de Apache Software Foundation. La última gran actualización de Python fue en el 2008, con el Python 3.0, con el PEP 3000, diseñado para rectificar fallas fundamentales en el diseño del lenguaje. La filosofía de Python 3.0 es la misma de las versiones anteriores. Sin embargo, Python como lenguaje ha acumulado nuevas y redundantes formas de programar una misma tarea. Ahora, veremos cuáles son las áreas del Big Data que abarca Python. La Big Data es tan amplia que tiene tanta información, que para trabajar en ella, lograr sacar información estructurada y analizar concretamente los datos que existen, muchas maneras de hacerlo, pero algunas son más eficientes que otras, y por supuesto, cada día van evolucionando. De entre todo lo referente a los análisis de datos, el lenguaje de programación juega un papel muy importante, pues es la herramienta que permite hacer el análisis de manera correcta, además de dar otras opciones a los desarrolladores. La complejidad del Big Data y del Business Analysis es siempre alta, sea cual sea la profesional que desee aprender. Sin embargo, hay herramientas que son apoyo crucial para los desarrolladores, programadores y profesionales especializados en el tema que les permite mejorar sus procesos, simplificarlos y hacerlos también más eficientes. Un claro ejemplo de esto es Python, lenguaje que se ha ganado a muchos ya gracias a lo fácil de aprender, manejo sencillo y gran eficiencia a la hora de analizar datos. Python está por encima de sus competidores ahora gracias a que en comparación a otras plataformas es mucho más sencillo de entender. Muchos profesionales en el área ya lo manejan, y esto ahorra mucho tiempo en capacitación, entrenamiento, al talento humano, que conozca este programa por este u otros acercamientos. Y en comparación a los nuevos talentos a los que hay que entrenar en un lenguaje específico o más complejo que este. Otra de sus ventajas es lo accesible que es, siendo de nuevo muy útil, ya que muchos desarrolladores están familiarizados con él. Y al momento de traer nuevos integrantes, la compañía ya no es necesario gastar mucho tiempo de entrenamiento de la plataforma. A continuación, les dejaré a mi compañero, el ingeniero Kevin Contreras. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal compañeros? Retomando la exposición, hablaremos sobre lo que es las plataformas que soportan Python. Como mi compañera ya lo dijo anteriormente, Python es un lenguaje de programación con una popularidad creciente, que radica en distintos factores. Su código limpio, que le permite ser un lenguaje bastante didáctico, es tan solo uno de sus atributos, ya que otros profesionales le dan mucha importancia a la versatilidad que tiene, dado que es posible desarrollar proyectos de vanguardia con este lenguaje en cualquier sistema operativo. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es la plataforma Linux. Linux y su potencial línea de comandos facilita el trabajo en Python. Y se puede decir que con un gran porcentaje de programadores adoran trabajar en este sistema operativo. Que parece que con sus características, estar orientado a personas con conocimientos técnicos en código. También hablaremos sobre las ventajas de Python en Linux. Excelente rendimiento para llevar a cabo los procesos de desarrollo. Es de código abierto, perfecto para realizar proyectos comerciales. Su administración sencilla y cómoda para la instalación y actualización de software. Y lo mejor de todo, es completamente configurable e intercambiable. Sin embargo, también posee algunas desventajas que es importante señalar. Al ser un software libre, el soporte se basa en el apoyo de la comunidad. No es el mejor en comparación con otros sistemas operativos de interfaz visual. La configuración es muy tardada, ya que se configura desde la terminal. Siguiendo con las plataformas, encontramos Windows 10. Que apenas en pocos años, se fue apoderando de los ordenadores y portátiles de muchos programadores en el mundo. Siguiendo muy de cerca a Linux. Las ventajas que posee Windows 10 son las siguientes. Compaginación con cualquier tipo de software. Fácil de utilizar. Perfecto para el desarrollo. Además de ello, Windows 10 cuenta con un gran número de herramientas análogas parecidas a las de Linux. Asimismo, como posee buenas características que favorecen a la programación en Python. También tiene grandes desventajas. Y las siguientes son. Deberás pagar por una licencia anual, ya que este software es de pago. Está expuesto a virus en todo caso. Es más vulnerable que Linux. Su interfaz no es configurable, por lo que no se utilizará el teclado en todo momento. Además de Windows, también podemos encontrar otro sistema operativo que muchos programadores aman. Es Mac OS, el cual es un sistema bastante exclusivo. El cual, para ser utilizado, debes contar con un equipo Apple. Pero veamos un poco de lo que nos ofrece Mac a la hora de programar lenguajes como Python. Las ventajas que ofrece el sistema operativo Mac son las siguientes. Posee un excelente terminal Unix. Cuenta con una muy buena interfaz gráfica de usuario para el desarrollo y el manejo del mismo. Además es bastante limpio y minimalista. Sin embargo, posee muchas cosas que no están a favor en este sistema operativo. Las cuales son las siguientes. Total exclusividad a los equipos de Mac. No es configurable, por lo que estás privado de hacer lo que este te permite. Al momento de programar es muy probable que te quede sin memoria RAM. De forma muy rápida. Muy bien, ahora hablaremos sobre los tipos de archivos de entrada y salida. Los ficheros en Python son objetos de tipo file creados mediante la función Open. Esta función toma como parámetros una cadena con la ruta de fichero abierta que puede ser relativa o absoluta. Una cadena opcional indicado en el modo de acceso. Si no se especifica, se accede en modo lectura. Y es, por último, un entero opcional para especificar un tamaño de buffer distinto del utilizado por defecto. Salida de pantalla. La forma más sencilla de producir una salida en Python es utilizar una sentencia. Print, donde se puede pasar cero. Una o más expresiones separadas por comas y ver el resultado en pantalla de la siguiente manera. En pantalla estamos mostrando el código print, que es una sentencia el cual nos deja visualizar el comentario que el usuario Diego realizó. Ahora hablaremos sobre la lectura de entrada con teclado. Python proporciona dos funciones integradas para leer una entrada estándar de teclado. Y estas son... RouteInput e Input. La función RouteInput lee una línea de entrada y la devuelve como cadena. Como estamos viendo a continuación, la URL es igual al RouteInput, donde ingresamos la dirección de nuestro sitio de blog y esta la va a imprimir en pantalla con la sentencia print. Función Input. La función Input es igual que la función RouteInput, excepto que Input asume la entrada como una expresión Python. Python, válida y nos devuelve el resultado en pantalla. Lo que quiere decir esto, que como estamos viendo en el código, es que esta no la visualizaron en el momento. Lo cual no... en la anterior no era así. Buenas noches, siguiendo con el tema de Python, veremos las versiones que ha tenido a lo largo del tiempo, desde la primera publicación hasta la actualidad. Veremos que Python usa dos versiones a la vez. Actualmente se encuentra Python 2 y Python 3. Veremos la primera publicación que fue en 1991 por el creador Barnes Rosen. Que publicó su versión 0.9.0. Y de ahí en 1994 aparece la versión 1.0. De ahí surge la versión 2 que fue en el 2000. Y la versión 3 en el 2008. En la versión 1, las características más importantes incluidas en esta publicación fueron las herramientas de programación funcional. Lambda, Reviews, Filter y Map. VanRusen ha comentado que Python adquiere Lambda, cortesía a un hacker de Lips que extrañaba y envió patches que funcionaban. Para la versión 1.4, Python adquirió varias características nuevas y notables entre los argumentos por nombre inspirados por Modula 3, que incluyó build-in para números complejos. El Python 1.6 lo adquirió vOpen en el año 2000. En el equipo principal de desarrolladores de Python se cambió para adquirir la nueva versión que no estaba aceptada. En la versión 2 apareció en el 2000 y tiene la característica funcional de Haskell, un programa que genera listas. La sintaxis de Python para la construcción es muy similar a la de Haskell, salvo por la referencia de caracteres de puntuación y la preferencia de Python por palabras claves. Además, un sistema de recolección de basura capaz de recolectar referencias cíclicas. Apareció la versión 2.1 que fue en el 2001 y fue trabajo derivado de Python 1.6.1, así como también Python 2.0. Su licencia fue renombrada a Python Software Foundation License, todo el código de documentación y especificaciones añadidas desde esa fecha de lanzamiento de la versión alfa de Python 2.1. Para la versión 2.2 fue la unificación de tipo Python escritos en C y las clases que son escritas en Python. La unificación de esos dos dentro de una jerarquía logró un modelo orientado a objetos de Python puro y consistente. También fueron agregados los generadores que fueron inspirados por el lenguaje Icon. La última versión conocida es la 2.7.15 que fue publicada en mayo del 2018. Después surge la versión 3.0, conocida como Python 3000 y fue diseñada para rectificar ciertas fallas fundamentales en el diseño del lenguaje y que no podían ser implementadas mientras se mantuviera la compatibilidad con la serie 2.x. 2.x se le llama a la versión original que empieza del 2 pero tiene sus versiones. El principio que guía Python 3 es reducir la duplicidad de características eliminando viejas formas de hacer las cosas. Y la última versión conocida es la 3.7.1 que se publicó en octubre del 2018. La filosofía de Python 3 es la misma de las versiones anteriores, sin embargo Python como lenguaje ha acumulado nuevas y redundantes formas de programar una misma tarea. Lo que está en rojo significa que son las versiones que han quedado obsoletas. 3.x se le llama a la versión original que se le llama a la versión original que tiene como licencia de software permisiva al estilo de licencias PSD que cumple con los requisitos OSI. Para ser declarado software de licencia libre y compatible con las licencias GPL. PSFL es la licencia aprobada por Open Source Initiative que es una organización dedicada a promoción de código abierto. Free Software Foundation creada en octubre de 1985 para eliminar restricciones sobre copias, redistribución, entendimiento y modificación de procesos de computadoras. La GNU General Public License protege los programas liberados como parte del proyecto GNU. Copy Left Izquierdo Autor. Objetivo es favorecer el uso y distribución de una obra, exigiendo que los representantes preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivadas. Los dejo con mi compañero Carlos que nos va a explicar un ejemplo de todo lo que hemos visto. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Antes de continuar y enseñarles el ejemplo y dejarles también el ejercicio, vamos a ver cómo es el proceso de instalación de Python y también una de sus librerías. Vamos a ver también cómo se integra la interfaz gráfica como también la interfaz de consola. Entonces vemos lo que es la interfaz del usuario y de la herramienta. Para la instalación de software vamos a instalar en este caso Python 3, dos librerías que vamos a necesitar para el ejemplo y el ejercicio. Y también opcionalmente tenemos Anaconda 3, el cual también les voy a enseñar de dónde descargarlo, que es su interfaz gráfica para poder emplearlo en futuros proyectos. Para eso nos vamos a ir al navegador y en este caso vamos a buscar Python. Una vez que tengamos Python en Google, vamos a buscar ya sea la página oficial o también podemos ubicarnos directamente donde dice download. En mi caso lo voy a hacer así. Nos dirigimos a la página oficial y entonces vamos a buscar directamente acá donde dice Windows. Windows y nos va a llevar directo a las versiones que tenemos de Windows para su descarga. Si ven, acá podemos tener un listado de las diferentes versiones. Tenemos 3.7.1 y 3.6.7 y así sucesivamente. ¿Qué versión descargamos de estas que tenemos acá? Nosotros vamos a utilizar en este caso la ejecutable. Entonces la descargamos. Como ven, Python 3.7.1 y de la versión AMD64. Le damos en guardar, vemos que pesa 25 MB y automáticamente se nos va a empezar la descarga. En este caso nosotros ya vemos como se empieza a descargar, pero hoy nosotros ya lo tenemos entonces lo voy a cancelar. Bien, otra cosa que podemos necesitar si ustedes desean es Anaconda. Entonces podemos también buscarlo acá, Anaconda Python para que nos ubique en la versión de Python y no la de la película. Vamos a la versión de descarga y nos va a llevar a la página oficial de Anaconda. Anaconda es un poco más pesado, entonces en este caso no lo vamos a descargar, pero sí les muestro para que ustedes lo puedan tener. Buscamos la versión de Windows, nos lleva a este apartado donde tenemos la versión 3 y la versión 2 de Python. Ya dependerá de qué versión quieran usar, yo recomiendo la última versión porque es la que está más actual y Python 2 está quedando obsoleta. En nuestro caso no lo vamos a usar, así que no lo voy a descargar. Pero si ustedes quieren, solo le dan clic acá y les va a aparecer este mensaje, pero automáticamente inicia la descarga. Guardamos el archivo, esto solo lo cerramos y nuestra descarga estará actualmente en cola. Entonces lo voy a cancelar en este caso y ya tenemos todo lo que necesitamos descargar. Vamos a proceder a instalar entonces Python 3, para lo cual yo ya lo tengo disponible en la página de descarga. Bien, como ven acá tengo los dos archivos que pertenecen a la versión de 32 bytes y a la versión de 64 bytes. En mi caso voy a instalar la de 64 bytes. Doy doble clic en el archivo y luego verifico acá que tenga el checklist de add python 3.7 to patch para agregar la ruta de entorno para que pueda yo ejecutarlo después en el CMD. Luego le doy install para que me instale normalmente. Esperamos un momento. Bien, ya tenemos terminado la instalación y vamos a verificar entonces que esté activado el patch, si no habrá que agregarlo manualmente. Para eso nos vamos a clic secundario en el inicio, nos vamos a sistemas, buscamos acá abajo, información del sistema, buscamos configuración del sistema, variable de entorno. Buscamos acá en el patch, le damos en editar y vemos que está agregado Python 37 y 37 script, la cual nos va a servir para poder ejecutarlo desde el CMD. Entonces sin ningún problema, vamos a cancelar, cancelar, si en la ocasión no lo tuvieron, deberán agregarlo manualmente. Para continuar vamos a ejecutar entonces el CMD para instalar las librerías. Vamos en búsqueda y buscamos CMD, símbolo del sistema, ejecutar como administrador. Le decimos que sí y iniciamos acá. Para poder instalar las librerías, vamos a instalar la API para poder descargarla desde internet. Para lo cual entonces vamos a ejecutar el comando que tengo acá en la presentación. Será este que está acá. Python-m, pip, install-u mayúscula, espacio pip. Escribamos entonces. Esperamos a que corra el requerimiento y vemos que ya está instalado. En mi caso yo ya lo había instalado anteriormente, por eso no me tardó mucho. Pero igual el paquete es muy liviano y no va a tardar demasiado en instalarse. Ahora procedemos a instalar las librerías, para lo cual entonces ejecutamos el comando pip, install-u mayúscula, sería la primera librería. Vamos a enter y vemos que empezó a descargar la librería. Bien, vemos que ya terminó. Vamos a proceder a instalar el segundo. Bien, procedemos con el mismo comando, pero en vez de numpy sería tree. Procede a instalar la colección de tree. En este caso eran varios archivos. Son varios archivos de la librería, pero vemos que ya lo instalaron todo. Ok, como ven ya tenemos perfectamente instaladas las librerías que vamos a utilizar para el ejercicio siguiente. Bien, el ejercicio que vamos a realizar es un ejemplo de matching layer, en la cual vamos a predecir de qué fruta se trata teniendo una base de datos. Tenemos esta base de datos que es bastante pequeña y realmente no es relevante para llamarlo como big data, pero es la base para poder nosotros tomar algunas decisiones en base a datos que ya se tienen. Abrimos entonces desde inicio. Nos vamos y incluso ya vemos que agregado recientemente aparecen tres aplicaciones. aplicaciones, idln de python, python que es el módulo de documentos y el mismo python que es un manual. Además también nos incluye python 3.7 que es la consola de comandos. Vamos a abrir el IDE, que no es realmente un IDE, sino una consola de específica funcionalidad para python. Y vemos que nos está corriendo python 3.7.1 sin ningún problema. Y al ver estas tres líneas vemos que está corriendo y esperando instrucciones. Para poder hacer el ejercicio lo que tenemos es algunos estados, algunos datos. En este caso tenemos peso, textura y una etiqueta. Son datos que se han obtenido con respecto al tiempo y representan a los datos que son históricos, los cuales nos sirven para tomar decisiones. En este caso vamos a realizarlo por medio de un árbol de decisiones. El código que vamos a ejecutar, yo ya lo tengo acá, pero vamos a irlo instrustando poco a poco para que veamos viendo qué es lo que hace cada uno de ellos. Y lo primero que vamos a hacer es importar la librería NumPy, que nos va a servir para realizar algunos seguimientos de lo que son los datos. Import, NumPy, vemos que se corre perfectamente ya que ya teníamos cargada la librería anteriormente. Vamos a importar esta librería también, se me había olvidado. Entonces abrimos el CMD y escribimos PYP Install Slear Esta librería es un poco más pesada, vamos a esperar a que se instale completamente. Voy a adelantar el video. Terminó el proceso de instalación. Vamos a proceder entonces a continuar nuevamente. Me tira una alerta a parecer algún problema con una librería, pero no va a afectar en el funcionamiento de nuestra aplicación. Entonces vamos a continuar. Voy a cargar ahora los datos y los datos que tengo acá son correspondientes a los de mi tabla. Como ven, tengo peso y textura. Esos son los atributos. Si ven, es un array en el cual tengo 160 y 1. 160 es el peso y 1 significa rubosa. La cual entonces en este caso rubosa va a ser 1 y lisa va a ser 0. Los datos los introduzco así, ya que se unifican en datos más pequeños y así no tienen por qué estar buscando en textos y en un árbol de búsqueda es más fácil armarlo así. Esto haría más rápido la búsqueda. Entonces tenemos 160, 180 y en el segundo caso que es de lo que es la piña. También tenemos el melón que es de 180 y 150 y la manzana 50 y 100. También tengo acá entonces las etiquetas que corresponden a las que están acá, que es piña, melón y manzana. Respectivamente, 0 es piña, 1 es melón y 2 es manzana. Voy a proceder entonces a hacer los atributos. Corro el script, vemos que ya está ingresado y ahora ingresamos las etiquetas. Corro las etiquetas y vemos que ya está. Ahora vamos a hacer un clasificador. El clasificador nos va a permitir tomar una decisión en base a los datos que nosotros le demos. Primero entonces lo armamos. El clasificador que armamos acá nos va a permitir guardar el resultado como una decisión. Vemos que ya estamos haciendo la librería tree con uno de sus métodos. Vamos enter. Y ahora vamos a traer ese resultado por medio de unos atributos, unos datos que le vamos a hacer. Ahora en el mismo clasificador pasamos la misma variable que ya habíamos creado, pero con los datos que ya teníamos cargados en los dos arrays. El cual son los atributos y la etiqueta. Ahora con print vamos a imprimir el resultado que nos trae para el clasificador. En donde le mandamos los datos proyectivos en un array. Donde mandamos 150 que sería en el caso del peso. Y 0 que sería en el caso de la textura. En este caso el 0 ya sabíamos que era liso. ¿Verdad? Bien. Y nos regresa 1. En el caso de 1 era el melón. ¿Qué datos le estábamos pasando? Pues le estábamos pasando 150 y 0. Si nos vamos a la tabla, 150 lo tenemos acá. Y 0 era en este caso lisa. Tenemos que era lisa. Entonces nos está regresando el melón que es precisamente el que tenemos acá. ¿Qué pasa si le metemos otro dato? Pues en el caso repetimos otra vez. Y en vez de 150 vamos a cambiarlo a un valor que no tengamos acá. Que sería 170. Y vemos que resultado nos da. Como ven, siempre melón. Ya que está más o menos en esta área. Donde predice que es lisa. Y pues está en un intervalo de esto. Entonces nos dice que posiblemente sea un melón. ¿Qué pasa si damos un resultado más bajo? Entonces posiblemente ya se nos pase a manzana. Si probemos con un peso menor. Un peso de 70. Metiéndolos aquí. Probamos un peso de 70. Y vemos que nos retorna 2. Que sería manzana. Muy bien. Para proseguir entonces. Les dejo este ejercicio. Muy sencillo. Muy simple. Basado en el ejemplo que les acabo de enseñar. Entonces esperamos que no se les dificulte. A la hora de realizarlo. Bien. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido toda nuestra exposición. Esperemos que hayan comprendido muy bien. Y que no hayan tenido demasiadas dudas. Los enlaces de los archivos estarán en la descripción del video. Igual pueden hacer las búsquedas en Google. Y también de la presentación la estaremos pasando posteriormente. Gracias y hasta la próxima. También de la otra. Unog copo. 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 Grabación de grupo dos. Escena dos. ¡Jajajajaaja! Hasta ya. ¿Por qué eres así? ¡Sí!